Ayer por la noche dio inicio el Festival Internacional de Jazz en su edición 14 con la conferencia de la improvisación como herramienta de expresión. Esto en la Secretaría de Cultura y fue impartida por el pianista y compositor Héctor Infanzón en el Auditorio Hernán Loría Pérez a las 6 de la tarde. Este evento organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, presentó como primera banda al trío Tinnitus Jazz Band, originarios de la ciudad de Tabasco y quienes reinterpretaron canciones representativas de este género. Posterior a este show, en punto de las 9 de la noche, tocó turno para la banda Gio Dixieland Jazz Band, quien es originaria de la Ciudad de México y que llamaron mucho la atención por su peculiar vestuario, muy característico de este género y de la energía que transmitía su música. Para el día de hoy, se espera el show en Ciudad del Carmen de la banda de jazz campechana Choco Jazz, fundada en el año 2010 y que debutara en el Festival de Jazz del 2011, año en el que se realizara un homenaje al trompetista Arturo Sandoval. Por otra parte, en punto de las 8 de la noche, en el Archivo Municipal de la Ciudad de Campeche, se espera el plato fuerte de esta noche, el cual correrá a cargo de Fela Trío, que es liderada por Ofelia Domínguez Guzmán, quien ha participado con artistas de la talla de Lupita D'Alessio, Emanuel, Pepe Aguilar, Mijares, Calimba, entre otros. Más tarde, a las 9 y media, se espera la participación de la Manzana Jazz Band, quien es encabezada por el exintegrante de Sentidos Opuestos, Gonzalo Gaitán, mejor conocido como Chacho Gaitán. No se lo pierda. Para esta y más información, visita www.infomedia.mx